Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la modalidad de dibujando dibujos ¡Sujada! Muy bien, Minipalaki, dibujando dibujos bujados, así se habla, que bien, Minipalaki Y antes de nada, todo el mundo, Minipalaki, ¿qué tiene que hacer? Hombre, por supuesto, todo el mundo tiene que suscribirte, activar la campanita y dejar en los comentarios qué es lo que quieren ¡Pero, Minipalaki! ¡Que vemos en el próximo vídeo! ¡Minipalaki, tío! Se te ha olvidado pedir que dejen un like, mira, esto es un like, esto es un like, ¿vale? Para que deje a la gente un like, un like de un Simpson, que solo tienen cuatro dedos Efectivamente ¡Ahí está! ¡Ah! Pues ahora que he dibujado el like, todo el mundo a dejarlo Y por supuesto, bueno, es que a suscribirse y todo, ya lo ha dicho Minipalaki ¡Muy bien, que bien hablas, Minipalaki! Lo sé, por eso estoy aquí, porque sé hablar muy bien Un momento amigos, porque antes de seguir tenemos que agradecer a Star Trek Fleet Command el patrocinar este vídeo Star Trek Fleet Command es un juego para móviles free to play disponible tanto en Android como en iOS Un juego de mundo abierto y de estrategia MMO El cual ya sabéis que podéis descargar usando el link de la descripción y del comentario fijado Aquí podéis ver un poco la partida que tengo, las cosas que se pueden ir construyendo Como puede ser tu propia base espacial, que es una completa pasada Y también las mejoras que podéis ir consiguiendo a lo largo del juego Que sirven tanto para las bases como para las naves De esta manera chicos, podremos mandar a nuestros oficiales a expediciones en otros sistemas Para hacer misiones, para luchar, para combatir o para cualquier cosa El mapa es total y completamente gigantesco Y todo esto que estáis viendo aquí son diferentes sistemas solares Cada uno con mogollón de cosas posibles por hacer Hay aventuras y misiones por todo el multiverso Con un sistema increíble basado en el universo de Star Trek Además hay actualizaciones mensuales que traen misiones nuevas Cosas para mantener a tope la historia del juego con recompensas que os van a flipar También existen alianzas a las que os podéis unir Como en la que he entrado yo para luchar junto a vuestros amigos O a gente random de internet y conseguir cosas juntos Y chicos, habéis de saber que si descargáis Star Trek Fleet Command Desde el link de la descripción Desde mi link, el libro de león Podréis desbloquear al icónico personaje de Michael Barham De forma totalmente gratuita Obviamente cuando lleguéis al nivel 5 lo tendréis disponible Solo con mi link, no sé a qué esperáis Y chicos, si antes del 10 de febrero llegáis al propio nivel 10 Podréis conseguir el rango, la fase 2 de Barham Así que no sé a qué diablos estás esperando Descarga ahora mismo Star Trek Fleet Command Link en la descripción y en el comentario fijado Pues ahora amigos, amigos, amigos Ha llegado el momento de la verdad Todos sabemos que el nuevo juego de FNAF Está reventando Y no he visto absolutamente nada de él Ni lo he jugado, ni lo he probado, ni absolutamente nada Así que si queréis que lo juegue Ponedlo en los comentarios Pero antes de jugarlo Tenemos que ver si sus animatrónicos son lo suficientemente fuertes ¿Verdad, Minipal, aquí? Efectivamente, tenemos que ver si son suficientemente poderosos Así que... Como para enfrentarnos a ellos Muy bien, así que vamos a tener que enfrentarlos Voy a dibujar en primera instancia Una manzana de oro Bueno, una no, 64 Porque si no nos van a reventar Y tenemos que estar totalmente listos Para cualquier cosa que se nos pueda venir encima Sí, claro, porque es que si no vamos a morir Vale, pues ahí está Por 64 Esta vez las dibujo normales ¿Listo para recibir las manzanas de oro, Minipal, aquí? ¡Listo! En 3, 2, 1 ¡Ehhh! Ahí está, Minipal, aquí tenemos las manzanas doradas Toma, en compartir es vida Así que toma Muy bien Y ahora ha llegado el momento de seguir dibujando Pero solo me has dado Perdón, perdón, era broma, eh Toma, venga Ha llegado el momento de seguir dibujando Que no, que era broma, tontorrón Y te enfrentaba, sí Y te enfrentaba Y te pensaba que no, eh Vale Ahora ha llegado el momento de... No, pero no te voy a tirar la manzana, tío Vale, gracias, gracias Ha llegado el momento de prepararnos militarmente para lo que se viene Así que voy a dibujar, Minipal, aquí Las escopetas Y no solo las escopetas Sino que esta vez voy a dibujar también los cargadores Que nunca me acuerdo de dibujarlos Aunque, bueno, igualmente, aunque no los dibujes, te los dan Pero sí, dibújalos Obviamente, hay que dibujarlo todo Aquí o se hace la cosa bien o no se hace, ¿eh, Minipal, aquí? Un poquito de por favor Efectivamente, aquí hay que ser Picasso, aquí bien Efectivamente, vale Fueguito por ahí del arma disparándose Pim, pam, pum, pam Vale Voy a poner un por dos Para recibir una escopeta cada uno Y los cargadores Que son más o menos algo así Es algo raro los cargadores No me juzgues por los cargadores Y voy a poner en los cargadores por M Una M de Mortis No, de Mortis no, de muchos Que Mortis no está Así que, ¿me estás listo para recibir las escopetas y los cargadores, Minipalapa? Estoy listo, compañero En tres, dos, uno ¡Ah! Ahí está Mira cómo caen, cómo llegan, cómo aparecen en mi vida La pistola Bueno, la pistola La escopetilla Y los cargadores Y con esto, Minipalaki Creo que estamos listos Para enfrentarnos a los nuevos animatrónicos Sí, yo estoy listo Tengo las manzanas Y la escopeta Y la munición Pues entonces, Minipalaki Prepárate Porque voy a dibujar Al nuevo Freddy Sé que va a ser una locura Va a ser una pasada Así que tú Tú solo prepárate, ¿vale? Vale, yo me preparo ¿Cómo que el nuevo Freddy? ¿Es que es diferente? Eh, sí Ahora Freddy ha cambiado Es un Freddy un poco extraño Voy a intentar dibujarlo lo mejor que sepa Porque como bien he dicho No he jugado el juego aún Y no sé muy bien Cómo son los animatrónicos Pero yo voy a hacerlo lo mejor que sepa ¿Vale? Vale, me parece bien Vale, le hago Eh, su sombrerito Porque si algo tiene Freddy Siempre es un sombrerito Sin sombrerito Freddy No va a ningún sitio Claro, obviamente Es su sombrero Es su sombrero Vale, ahora lo voy Lo voy a pintar bien Vale, ahí Ahí y ahí Vale, he pintado cosas de más La verdad es que ha sido Eh, un poco raro Pero bueno, no pasa nada Y ahora ha llegado el momento De demostrarle a todo el mundo De lo que es capaz Es que ahora le he hecho Freddy El sombrero naranja y todo Madre mía Ah, pero es naranja ahora o qué? Eh, no, es marrón No sé, ha sido algo raro Ha sido Tú no me juzgues, ¿vale? Ahí tenemos Minipalaki Eh, bueno Eh, madre mía Esto está siendo Esto está siendo Eh, bueno Eh, no No me juzgues, ¿vale? Yo sé que no me juzgarás Vale Creo que tenía Así unos detalles En las manos Unos detalles En los pies Eh, aquí algo No sé de qué color Aquí tenía unas rodilleras Unas coderas Está siendo el Freddy más random Que vas a ver en tu vida, eh Yo te lo aviso Pero... ¿Pero qué es? ¿Skater ahora o qué? Unas orejas A ver, va a ser algo muy raro Lo que vas a encontrar Y ya está listo Pero yo sé que Minecraft Va a reconocer mi talento dibujando Y me lo va a traer ¿Listo para ver a nuevo Freddy? Listo A la de tres En tres Dos Uno ¡Tap! Ahí está Vení para aquí Golpeale Vamos, vamos, vamos Eh, eh Lo he hecho clavado, eh Lo he hecho igualito Mira, mira, mira Clavado Eso es un Banzinger Eh, eh Sí, puede ser Es posible Es posible No te digo que no Vamos, vamos, vamos Podemos hacerlo Vení para aquí ¿Te lo paso? Me lo pasas Vale ¿Te lo paso? Me lo... ¡Ah! Vení para aquí Te has pasado pasándomelo Te has pasado pasándomelo Vení para aquí Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Dale, dale, dale ¡Ah! Está pasando mucho Vení para aquí ¡Ah! Recargo Vale, 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 vale Ahí está Vamos, vamos Podemos con estos animatrónicos Vamos ¿Qué son para nosotros Estos simples animatrónicos? Minipalaki, dilo Son unos simples animatrónicos Muy bien, Minipalaki Eres un genio de la la olla ¡Echo! Vamos ¡Vamos juntos! ¡Reventémosle! ¡Eh! Ya se ha tardado Lo han hecho Minipalaki Ya casi lo tenemos Ya casi es nuestro ¡Muere, maldito cochino cerdos! ¡Que no se barato! Ya, ya está Muy bien, Minipalaki Lo hemos hecho genial Y todo gracias ¿Sabes por qué le hemos matado? ¿Por qué? Porque lo he dibujado tan sumamente mal Que ha salido con problemas muy graves Y ha sido más fácil matarlo Claro, tiene sentido ¿Y eso que es una capa? Eh, no, eso sí Eso ha sido un fallo sin más Así que, Minipalaki Ahora No des todo por perdido O por terminado Porque se viene algo increíble Voy a dibujar A nada más Y a nada menos Que a San Eh... Efectivamente A San O Sol O llámalo como quieras A Sum Efectivamente Y como no sé cómo es exactamente Voy a dibujarlo Como si fuera un Sol ¿Qué te parece? Me parece correcto Gracias, Minipalaki Sabía que tú Sabrías apreciar mi arte Yo sé apreciar todo el arte Le hago Unos ojos rojos Una nariz negra Y una boca naranja Este es un nova Y creo que tenía aquí como algo blanco Que lo dividía Así Más o menos Era algo raro Y por aquí ya era de un amarillo diferente Algo así, eh No estoy seguro Vale, muy bien Tenía ya Vale, yo diría que es algo así, eh Y ya luego tiene por ahí Pues su cuerpo de animatrónico Que nunca llegaremos a ver, ¿sabes? Vale Así que Se aprecia a Puppet, ¿no? O sea, estás como describiendo a Puppet Eh, sí, sí, sí Exactamente ¿Estás listo para ver al San El nuevo animatrónico? Estoy listo Acabemos con él En 3, 2, 1 ¡Dóntalo! Ahí está Madre mía, madre Oye Ahí está, vale Eh, clavao, ¿no? Me ha salido Sí, sí, sí Igualito, eh Vale, bueno, ahora Primero acabemos con él Que tiene el poder del sol, eh Vale, te lo paso Pasa Te lo paso, vale Espera que recargo Pásamelo, pásamelo Vale Te lo paso Te lo pasas Te lo paso Ah Espera que como... ¡Ah! ¡Mini para aquí! ¡Me ha ha dado, tonto! ¡Uuuh! Dale Vale, vamos, vamos, vamos ¿Qué ha pasado? Acabemos con él ahora, mini para aquí Sí, sí, estoy bien No te rayes Vale, 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 vale ¡Eh, eh, eh! ¡Recargo, recargo, recargo! Vale, vale, vale ¡Atrás, señor sol! ¡Atrás! ¡Mantalo! Bien hecho Vale, vale, vale Es totalmente nuestro, mini para aquí Me da tiempo hasta comerme una manzana de oro Sí, sí Y a mí a recargar y a comerme Y a acribillarle ¡Oh, oh, oh! Ya está ¡Ah, mini para aquí! ¡Qué fuertes somos! Los nuevos animatrónicos No pueden con nosotros Nadie puede con nosotros Y ahora, mini para aquí Aprovechando que estamos en el agua Voy a dibujar al último de todos ¡Oh! Lo vas a dibujar aquí Efectivamente, mini para aquí Sé que te ha pillado por sorpresa Pues la verdad es que sí Aunque... ¿Quién será? Es un animatrónico nuevo Bastante, bastante peligroso Muchos lo conocen como... Eh... 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 No me acuerdo del nombre Pero es un cocodrilo ¡Ah! Es el cocodrilo ya Efectivamente El cocodrilo Dilo Eh... Cocodil Eh... Muy bien, muy bien dicho, mini para aquí Así que estoy... Bueno, bueno, bueno Lo estoy dibujando Está creando increíble, eh Aunque no lo creas Está creando Te creo Súper increíble Le voy a hacer... Eh... Sus ojos Sus dientes Vale Y mini para aquí Perdón que me estoy muriendo Ha llegado... No lo sé ya El momento de... 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 Madre mía De enfrentarnos al nuevo animatrónico cocodrilo ¿Crees que podrás con él? Eh... Yo creo que sí Pues vamos a comprobarlo A la de tres Una Dos Y... ¡Ah! ¡Madre mía! Bueno, a ver Es bastante parecido, eh Eh... Sí... Sí, bueno Vale, sí Vamos, 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 vamos Golpeale, mini para aquí No le tememos a nada Ricardo Obviamente no le tememos a nadie Ni a nada Vamos Deja que venga el agua Que se sienta cómodo Y mientras mira El increíble dibujo que he hecho Vale, a ver Pues sí Es perfecto Es maravilloso Es igualito, tío Sí, es igualísimo La verdad No te lo voy a explicar Muy bien Gracias por apreciar mi arte Me llamaban Leo Casolaki ¿Cómo? No se me dio a la que estoy divagando He dibujado muy mal Vamos a matarlo de una vez por todas Vale, ¿cómo que muy mal? No Maldito cocodrilo Tengo miedo Mira por mí Ya voy Ya me hagas Bien hecho, mini para aquí No eres un animatrónico Digno de ser nuestro rival Eres un pringao Pues sí, la verdad es que es un pringaño Porque... Menudo paleto Menudo panoli Pardillo Y todo que es un cocodrilo Que en el agua no va a sobrevivir Míralo, míralo como muere Es que no quiere ni el agua, eh Es que ni quiere el agua, tío Qué fácil ha sido, mini para aquí Cómo somos tan buenos y tan fuertes Pues porque estamos ya muy experimentados Efectivamente, mini para aquí Pues bueno, ya están todos los animatrónicos dibujados ¿Qué podemos hacer ahora que hemos terminado? Ahora, pues... Yo creo que darnos un baño, ¿no? Pero de saco... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!